Música Perfecto, mira Adrián solo. Perfecto, seguimos, seguimos. Llévatelo a Unai. Sigue a Unai, sigue a Unai. Estamos dos, perfecto. Perfecto, sigue, sigue. Unai, no tengas miedo, vale. Llévatelo a Unai, no va a ser nada. No estás en el centro, en el centro. Ya sabes que lo vamos, rápido. Fuera. Ábrela, despierta. Va, 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 va. Martín, Martín. ¡Vamos, Martín! Seguimos, seguimos. Muy bien hecho Martín. Veñal va a Patín. Perfecto, Veñal. Va, Veñal, va, Veñal. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Ábrela, ahí va, ahí va, ahí va. Bien. Cámbiala. Ahí dan, ahí dan, la dan y se me abre rápido, tío. Vamos, mete ahí, ahí dan, mete ahí dan, mete ahí dan. Bien, tú ahí. Vete ahí. Vete ahí. Perfecto. Bien. Cámbiala. Seguimos, 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 seguimos. Sigue Unai, sigue Unai, vamos todos, vamos, va. ¡Vamos, Martín, va! Sigue, Martín, sigue. ¡Venga, chulventa ahí! ¡Unai! ¡Viva! ¡Viva! Más fuerte, respasas más fuerte. ¡Eh! ¡Eh! Que respasas fuertes, tío. Estamos dándole como una nena. Vamos a darle más fuerte. ¡Va! Martín, sube arriba. ¡Va! There you go! ¡Va! 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 ¡Ah! ¡Va! ¡Va! ¡ ¡Síguenle! 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 ¡No, no, va! ¡Seguimos! ¡Bien! ¡Bien, Beñat! ¡Bien! ¡Eh, no, no! ¡No, no, sale de un metro! ¡Un metro! ¡No más de un metro! ¡Aymar! ¡Aymar, no más de un metro! ¡Aymar! ¡Ven, ven, ven! ¡No cojan! ¡Ven! ¡Ariel! ¡Una vija! ¡Vete, Aymar! ¡A loro! ¡A loro! ¡Llega, Llega! ¡Llega, Unai! ¡Mírase, mírase! ¡Llega! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Sí, sigue! ¡Va! ¡A tuyo! ¡A la banda! Aquí tirada, espera, ¿eh? ¡Bien, ven! ¡Juega, Barrio! ¡Llega, Aydar! ¡De cara! ¡De cara! ¡De cara, Beñal! ¡Dule! ¡Vale, A! ¡Puye, Tening! ¡Voy, Tening! ¡Ale, Tening! ¡Va! 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 ¡Ain! A los cuerpos, a los cuerpos, a los cuerpos, a los cuerpos. A los cuerpos, a los cuerpos, a los cuerpos. 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 A los cuerpos. A los cuerpos, 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 a los cuerpos. A los cuerpos. A los cuerpos. Muy bien, chavales. ¡Vamos! 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 ¡Eh! ¡Eh! ¡Bueno va! ¡Sale, sale! ¡Sí, escala! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sube, Jure! ¡Vamos! 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 ¡No tire! ¡Vamos! 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 ¡Seguimos! ¡Seguimos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos...! ¡Vale! ¡Van tú! ¡Arriba! ¡De cara! ¡Vamos rápido, Martín! ¡Sigue dainá! ¡En sitio! ¡En sitio! ¡En sitio! ¡En sitio! ¡Arriban! Un metro detrás, mira, mira. Fuera, fuera, baja la vaca. Adrián, 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 mira. Aquí. Buena, buena. Fuera, Adrián. Arriba, arriba. ¡Arriba! ¿Qué te pasa, Aymar? Bien, bien. ¿Tú de Matiz? Ayúden, con ese. Peñal, para atrás, Peñal. ¡Bote, Telmo! ¡Bien, Canoena! Ahí está, no le van a dar. ¡Bien, bien! ¡Untra! ¡Roni, Roni! ¡Roni, aquí un gozo! ¡Sigue, sigue! ¡Va, mija! ¡Va, mija! ¡Bien, buenísimo! ¡Va, prueba! ¡Tú! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va, va! ¡Sube! Adrián, se la gana. ¡Va, sí! ¡Va, mira! ¡A tope ahí! ¡Buenísimo! ¡Va, va, va! ¡Adrián, por detrás! ¡Sí! ¡Adrián! ¡Por detrás, tío! ¡Mira! ¡Detrás! ¡Bien! ¡Venga, Martín! ¡Álvaro, llega! ¡Álvaro, cuidado el recorte! ¡Sigue! ¡Sigue, ché! ¡Sigue, que llega! ¡Sigue, hacemos! ¡Sigue, tú! ¡Pero! ¡Venga, Martín! ¡Muy buena, tío! ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Muy buena, Martín! ¡Muy bien! ¡A esos controles! ¡Muy bien! ¡Adiós! ¡Prueba! ¡Muy bien! ¡Álvaro, ponla! ¡Muy bien! ¡Sube, pica! ¡Sube! ¡Sisca! ¡Sisca! ¡Muy bien! ¡Álvaro! ¡Muy bien! ¡Adrián! ¡Adrián! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Dá un paso atrás! ¡Adrián! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Adrián! ¡Adrián, atrás! ¡Un paso más atrás! ¡No tienes que estar con él! ¡Pegado, no! ¡Atlante! ¡Adrián! 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 ¡Sin las manos! ¡Vale! ¡Espanta! ¡Va, va, va, va! ¡Va, va, 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 va! ¡Va! ¡Va, va, 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 va! ¡Va, va, 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 va! ¡Va, va, 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 va! ¡Va, va, 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 va! ¡Va, va, 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 va! ¡Va, va, va, va! ¡Va, va, 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 va! ¡Va, va, 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 va! ¡Va, va, 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 va! ¡Atención! ¡Para, para, para! 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 ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para! ¡Para! ¡Para, para! Para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para! ¡Para! ¡Corta, corta! ¡Qué fuerte! ¡Sigue Telmo! ¡Sigue Telmo! ¡Peterno! ¡Temmo! ¡Peterno! ¡Iñigo! ¡Iñigo! Digo, ya estabas uno contra uno. Aquí, aquí. Hay que mirar, hay que levantar la cadena. ¡Eh! ¡Hija! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va, va! ¡Va! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va, va! ¡Cuidado! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, ayude! ¡Va! ¡Cuidado, tras! ¡Cuidado! ¡Un metro! ¡Vamos! 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 ¡Seguimos, eh! ¡Eh! ¡Seguimos, seguimos! ¡Seguimos! ¡No! ¡No la va a mal! ¡Sí! ¡No! ¡No es el voo! ¡No! ¡Ahí a tú! ¡Alguien! Hasta aquí sigue. Adelantados. Muy grande. Muy bien. ¡Dos atrás! ¡Dale, fuerte! ¡Dale! ¡Ánimo! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Sale, Adrián! ¡Síquelo! ¡Tiquer, tiquer, tiquer! 1, 2, 1 3, 2, 1 ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Sigue! 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 ¡Buen Adrián! ¡Bien, bien, bien! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Bien, bien! ¡Seguimos! ¡Seguimos! ¡A lo nuestro! ¡A lo nuestro! ¡Buenísima! ¡Biñat! ¡Toma atrás! ¡Lunay! 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 ¡Sube! ¡Ven ya, Pati! ¡Venga, Adrián! ¡Venga, David! ¡Venga! ¡Ángel! ¡Lonto! ¡Tío, pasa! ¡Puás! 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 Necesito que defiendas un poco, ¿vale? ¡Vale, Álvaro! ¡Venga, Álvaro! ¡Joder! ¡Vame! ¡Vame! ¡Joy le saca! ¡Faster! ¡Ayerá! ¡Antes! ¡Adres! ¡Vale! ¡Muy bien! ¡Vola, tú! ¡Riez! ¡Joy le sale! ¡Joy le saca! ¡Enorme! ¡Álvaro, suyo! ¡Forta, Álvaro! ¡Eso es! ¡Alfame! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! Rechace, atento, rechace. 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 ¡Venga, chico! ¡Venga! ¡Venga, chico! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, Dalmo! ¡Venga, Dalmo! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Oh! ¡Control ahí! ¡Estaba solo! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Eh! ¡No! ¡Que es suyo! ¡Eso ya tiene! ¡Dol! 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 ¡Jude! ¡Jude! ¡Venga, amigo! ¡Mati! ¡Mati! ¡Delantero! ¡Ay, Dan! ¡Ay, Dan! ¡Ay, Dan! ¡Ay, Dan! ¡De medio! ¡Vengo, Medad! ¡Venga, Chasio! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Aquí, aquí! ¡Fuerte! ¡Bien! ¡Ay, qué pate! ¡Sí! 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 Aida, baja al medio, por favor. 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 Aida, baja al portero, baja al portero, enorme, perfecto, jugar, eh, chavales, jugar. Juega Mati, juega Mati. Juega Mati, juega Mati, juega Mati. 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 Juega Mati. Juega Mati. ¡Adiós! ¡Bien! 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 ¡Buena, buena! ¡Bien! ¡Fuera, fuera! ¡Eso es! ¡Bien! ¡Bien! ¡Corta, corta! ¡Bien! ¡Bien! ¡Fuera, fue! ¡Bien! 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 ¡No, Martínez, me arrepéntenderá! ¡Bien! ¡Venga,Drνη! ¡Más! 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 ¡Dentro! ¡No pasa nada tío! No pasa nada. Tendrán más. Perdón, perdón. Tendrás la riesga. Más! Mira, mira, mira. ¡Más! ¡Suscríbete! 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 ¡Venga, sigue! ¡Sigue! ¡Gracias! ¡Pasa más! ¡Hasta aquí! ¡Muy bien! ¡Dira! ¡Adiós! ¡Mal! 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 ¡Venga, chavales! ¡Tres minutos! ¡Seguimos! ¡A Sérgio! ¡Venga, fíjole! ¡Venga, fíjole! ¡Venga, Sergio! ¡Ven... muy bien, muy bien ! ¡Sigue! 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 ¡Telmo! 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 Si Adrián se va, tú te pegas a él. ¡Sigue! ¡Tocar! 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 ¡Ábrete Telmo! ¡Ábrete ya! ¡Mira Telmo! ¡Mira Telmo! ¡Mira Telmo! ¡Subimos el balón! ¡Subimos el balón! ¡Un medio y una pared! ¡Rumpe! ¡Martín! ¡Rumpe! ¡Ahora ahora! ¡Ahora quieres! ¡Adelanta! ¡Aaah! ¡Luna! ¡Venga T nephew! ¡Gol! ¡ łup! ¡Gol! ¡Gol! ¡ ¡Anaida! 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 ¡Anaida!